Darles las gracias a los medios de comunicación y estar en la mañana de hoy presentes en esta rueda de prensa para programar la programación de juventud de este año 2020. Agradecer la presencia de nuestro alcalde Francisco Linares, también por su presencia. Nos encontramos en la Casa de la Juventud, casa que ya en funcionamiento del año 2012, que alberga diferentes espacios donde los más jóvenes de nuestra vía vienen a disfrutar y a colaborar con esta área en las diferentes actividades y proyectos que esta concejalía viene realizando cada año. La programación anual que aquí presentamos es el resultado de propuestas y de inquietudes de los más jóvenes de este municipio. Es una programación bastante amplia en donde nuestra intención es dar la mayor respuesta a estas inquietudes, como ya bien decía, que los jóvenes nos trasladan y también que son principalmente ellos los que realizan y nos ayudan, colaboran de una forma u otra a la elaboración de esta programación. Han sido más de 15.000 personas en el año 2019 las que han participado de una forma u otra, sea a través de cursos, charlas, talleres, actividades, proyectos, a lo largo del año en las actividades de esta área. También un dato que casi cerca de 2.000 usuarios en el año 2019 son los que han utilizado la sala de ordenadores, que quieras o no es un dato importante y que la casa de la juventud está en activo, está bastante bien. Desde el área de la juventud creo que principalmente tenemos claro un desempeño de la formación, formación es clave en los jóvenes, los jóvenes creo que para el bien de ellos en el futuro pues estar formados y tenemos bastantes cursos súper atractivos en colaboración también con el Cabildo Insular de Tenerife a través de Tenerife Escuela Joven para poder desempeñar estos cursos que sean aquí en situ en la Casa de la Juventud y que los jóvenes pues mayoritariamente demandan para llevar a cabo. Tenemos cursos desde el taller de monitores de comedor escolar, talleres deportivos, talleres de fotografía, etc. Un amplio abanico de programaciones donde ellos son pues principalmente los partícipes. También estamos intentando hacer unos talleres en relación con la defensa de, o sea, la percepción de las conductas de los machistas en los jóvenes, que los jóvenes sean capaces de persuadir estas actividades pues que hoy en día pues desgraciadamente se llevan a cabo y eso pues simplemente pues serían los talleres y charlas y demás cosas que llevaríamos en la programación del año 2020. Tenemos unos concursos ya con cimientos como es el vigésimo certamen de relato y pre-breve. Este año cumplimos 20 años, pues hemos querido conmemorar la fecha y editar un libro donde se van a reunir todos los relatos ganadores en estos 20 últimos años y pues pensamos en editar un libro para así tener también, tenerlo demostrado, tenerlo guardado de una forma u otra y aprovecharemos pues la feria del libro que desde el área de cultura se realiza para poderlo presentar y allí pues la gente pueda adquirirlo y demás. También tenemos el concurso de cerebritos que hacemos con los centros de educación secundaria donde los alumnos de segundo de la ESO son partícipes en la serie que será el 17 de marzo en la sala Tobaldo Bauer, donde ellos principalmente pues serán los que elaboren y confesionen este gran concurso. Continuamos también con el maratón fotográfico que lo llevamos realizando pues año tras año. Este año será el día 30 de mayo, día de Canarias, el festivo para donde los jóvenes pues con su cámara bajo una temática pues desde el monte hasta el mar que conforma nuestro municipio pues harán diferentes fotografías en donde después se elegirá y tendrá diferentes premios y la verdad que tenemos entre 80 y 100 personas los participantes que suelen participar en este proyecto. El proyecto estrella de este año también, bueno este año no, proyecto estrella del área de juventud es el arte joven en la calle. Es un proyecto fantástico, un proyecto que no cabe la menor duda que es un proyecto que funciona bastante bien. Son más de 500 artistas los que participan, o los que participaron en la anterior edición. Este año tenemos la fecha marcada el 25 de octubre, si no pasa nada será esa la fecha marcada para este proyecto. Y también mencionar pues un proyecto espabilé, que también somos partícipes a nivel comarcal en colaboración con el Ayuntamiento de La Rotava, El Puerto y El Ralejo, que es un proyecto que viene a través del Cabildo Insular de Tenerife, donde pues un grupo de jóvenes pues nos reunimos en diferentes casas de la juventud desde los diferentes municipios comarcales para llevar a cabo una actividad de participación juvenil y de educación en valores que también los jóvenes demandan. Y tenemos ya certeza de que el Cabildo pues va a continuar con ese proyecto y que es importante pues para nosotros. También informar de la campaña de información en los centros de educación. Tenemos ahora mismo una compañera trabajando en convenios también que el Cabildo Insular de Tenerife nos envía durante un año y ya será la responsable de ir por los centros educativos promocionando todas estas actividades que les estoy comentando y el funcionamiento pues de la Casa de la Juventud. Recordar también a los centros educativos y al público en general, artistas y demás, que tenemos una sala de exposiciones de la cual nosotros pues también la hacemos público para que ellos vengan a exponer y expongan sus obras de arte, sus cuadros, sus pinturas, etc. y también sean pues partícipes de la programación de este año. Y también como novedad la implantación de la radio juvenil. Vamos a crear una radio juvenil que está en pleno auge. La verdad que con los centros educativos, cada centro ya va implantando pues una radio juvenil donde los más pequeños van desarrollando esas habilidades de conocimiento de la radio, el desarrollo pues de esas habilidades que la radio conlleva. Y queremos también pues implantarla aquí de una forma formal y que también sea una actividad de por la tarde de que los jóvenes quieran pues participar a través de programas, a través de eventos, a través de actividades de esa radio. Eso es más bien la programación. Estamos abiertos pues a cualquier tipo de... que los jóvenes nos trasladen para poder añadir cualquier cosa más que siempre estamos abiertos a todas las ideas, a todas las inquietudes. Y también pues seguimos trabajando con las asociaciones juveniles de los barrios que trabajamos en coordinación con las actividades que ellos formulan. Ellos formulan actividades y nosotros somos copartícipes de esas actividades ayudándolos económicamente para que ellos pues puedan desarrollar y que sea nuestra línea y seguiremos así. Y también invitando pues a los más jóvenes que si tienen algún grupito o quieren ellos añadirse pues es fácil, tenemos asesoramiento del equipo técnico que es bastante amplio de la Casa de la Juventud para poder asesorar a estos jóvenes para que formen una asociación juvenil o también pues para que participen y se impliquen con los corresponsales juveniles que tenemos un gran grupo de corresponsales juveniles que de ellos pues sale esta programación ya pautadamente y consensuadamente con ellos que ellos son principalmente los partícipes, como ya dije anteriormente, de esta programación. Sin tener nada más, le paso la palabra a Francisco Linares. Bueno, Cario, pues gracias. Bueno, una, francamente se siente uno feliz cuando ve que después de haber abierto esta casa en el año 2012, en ocho años, hoy ya no es una casa de la juventud, sino es un punto de encuentro de muchos jóvenes en el cual pues comparten este espacio, disfrutan de él y además aprenden de él también. Cuando esta casa comenzó hace ocho años atrás, comenzó de una forma tímida, con muy poco a gente que solía pasar por aquí, en ocho años ha tenido un cambio revolucionario, que por nuestras salas pues pasen 1.500 jóvenes, 2.000 jóvenes y como cómputo íntegro final, que sean 10.000 jóvenes los que pasen por aquí, quiere decir que cuando se montó esto, se hizo una inversión importante, aquí hay una inversión de un millón y medio de euros hechos, pero creo que es una de las inversiones que mayor rentabilidad le estamos sacando en estos últimos años. Agradecer desde luego la implicación que el concejal en muy pocos meses ha tenido para reimpulsar, adaptar y darle forma a muchos proyectos nuevos también. Y destacar una de las frases que él dijo dos o tres veces ahora, no son políticas para los jóvenes marcadas y dictadas desde la municipalidad, sino se escuchan, se oyen, se miran qué cosas son las que los jóvenes quieren hacer y en base a eso las ponemos luego en marcha. No sé si todas, pero se intentan que casi todas tengan eco y casi todas se pongan en marcha. Quiere decir que tenemos una programación juvenil coparticipada, de forma que no se impone, sino fruto del diálogo permanente que me consta, que con los colectivos de gente joven se tiene de una forma continua. También creo que ha sido un gran acierto la aproximación a los centros escolares. Tenemos en el pueblo una población escolar de 7.500 jóvenes, 7.500 chicos y chicas que estudian. Ahí hay un caudal fundamentalmente no solamente lúdico, no solamente festivo, no solamente de actos donde se viene a que se lo pase uno bien, lo cual lógicamente es una de las cosas importantes, pero también, como el concejal dijo antes, el aspecto formativo. Siempre digo, de la crisis aprendimos pocas cosas buenas, pero una de las cosas que sacamos en claro es que teníamos que tener unos jóvenes formados, capacitados. Hacemos especial hincapié y vamos a continuar haciéndolo durante el año 2020, no solamente en el aspecto de las actividades, sino que vamos a seguir dándoles una de las fuerzas grandes, seguir dando cursos para que la formación de los jóvenes sea lo más completa posible, para que sean jóvenes competitivos, capaces de salir de aquí con un título más que les pueda servir para abrirles puertas ahí fuera. Hacer hincapié también que esto es una casa de la juventud que sirve como sala de estudios también, es decir, aquí se puede venir perfectamente a compartir grupos, trabajos, a que se estudie. Hay una sala donde se puede venir a conectarse en internet. Creo que todavía siguen habiendo muchos jóvenes que tienen ciertos miedos a venir a estos espacios públicos, a estos sitios públicos. Y esto, como antes dije, fue una inversión de un millón quinientos mil euros que se hizo con el fin de que fueran los jóvenes los que lo usaran. Creo que vamos por el camino correcto. Y por supuesto, todos aquellos jóvenes que nos estén viendo, que tengan en casa proyectos, que tengan ideas, que sepan hacer cosas, toda la cantidad de artistas que hay, no tengan miedo a salir fuera. El arte está hecho para ser visto, para que se haga críticas también de él, aprovechen el arte joven, que es un escaparate público extraordinario, para que la cantidad de jóvenes artistas que tenemos en el pueblo, que son muchos y son buenos, vengan, expongan, y la gente vea los trabajos que están también haciendo. Y ahora, pues, bueno, esa radio pública que vamos a poner aquí, creo que va a ser un punto de inflexión importante también. Tener una radio es darle cabida también a otros muchos chicos y chicas, a mucha gente joven que, bueno, pues, le gusta la radio como un medio de difusión, de conocimiento y de formación. Teníamos el sitio, no se había podido poner en marcha a lo largo de estos últimos años, pero ahora tenemos a las personas, tenemos a los medios y tenemos el espacio. Ahora lo que nos hace falta son usuarios, clientes potenciales. Los invito también a ser, pues, usuarios y que participen de una forma activa de esa radio pública de los jóvenes, hecha por los jóvenes y para los jóvenes, que vamos a tener en la Casa de la Juventud a muy corto plazo. Y, bueno, nosotros estoy completamente seguro que hablo en nombre de la corporación. Seguiremos sin quitar ni un solo euro de las políticas para los jóvenes. Seguiremos haciendo inversiones. Seguiremos intentando que el presupuesto de los próximos años, hasta que el mandato acabe en el año 2023, el presupuesto siga incrementándose en lo que se pueda, porque invertir en juventud es invertir en futuro. Es invertir en que generaciones nuevas que vengan atrás vengan capacitadas, formadas. Y, aparte de eso, pues, ofrecer también muchos actos festivos, lúdicos, excursiones, visitas, viajes a precios realmente módicos, muchos de ellos a coste cero. Aprovechenlo. Jóvenes que no hayan venido por la Casa de la Juventud, pasen por aquí, infórmense, pregunten. La Casa de la Juventud no está hecha para los del casco solo. Es una Casa de la Juventud municipal para todos los barrios. Tenemos casi 30 barrios. Acérquense. Creo que es un recurso aprovechable, donde les va a contribuir a que la etapa de ser joven sea una etapa competitiva, formativa, y además se lo pueden pasar realmente bien. Buenos días y muchas gracias a todos y a todas. Gracias. 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 Gracias.